Esto es pa' la fiebre, los carros los prende El fili lo abre, el desemoño enciende El bajo retumba, la gente se ofende La baby te mira, la monta, la guiende Buscamos la juca y nos llevamos a toda la puta La ruta a la playa y pa' la playa no hay peluca Botelleo, blu-nergo, la tusa y pa' la musa No hay tiempo pa' excusa, aquí matamos la tusa Pero siempre pide que... Un latigazo, sin abrazo, solo cantazo Que le metan el asiento al carro Bien flexible, te unan las pa' tarro Y me pide que... Un latigazo, sin abrazo, solo cantazo Que le metan el asiento al carro Bien flexible, te unan las pa' tarro Ay, yo el perreo lo controlo No estás loca con la nota de la abuela Tú con esa mini flaquea Me la enseñas, te la como y te juquea Pa' el perreo, puesto pa' la joda, pa' el bufeo Si la linda se va con el más feo Hey, pa' el perreo, puesto pa' la joda No chisteo, si ya sé que eres amante del bellaqueo Si las finas son las más putas Y las más putas son las más finas A las casadas les gusta el truco Y a las solteras te pinga en pinga Ay, dale, monta En la machina Yo me voy abajo Tú brinca arriba No te rinca en la teta Baja pa' la finca No te culé, aé, aé Una asesina ¿Para qué? Ya ves que me pegue y que empiece a bailar Que me suelte Que yo te esté a una rastra Que eres lático, lático Yo te voy a dar Por detrás, trá, trá Dale quieta, dale trá Yo soy el que le mete al reggaetón Bien sádico Seguimos el vacilón Y que nos hunde el pánico Aquí ninguno no nos puede frontear Hace quince años que coronamos la vuelta Brinquen, teta Brinquen, brinquen, teta Tú bien, ve, que acá Hago una caqueta Es brinquen, teta Pero brinquen ya Y las nalgas para arriba Súbela Pero siempre pide que Un latigazo Sin abrazo Solo cantazo Que le meta en el asiento el carro Bien flexible Le va a dar Y me pide Un latigazo Sin abrazo Solo cantazo Que le meta en el asiento el carro Bien flexible Que te suena la espatada Yo voy perreo Lo controlo No si es verdad Tú con esa mini flaquea Me la enseñaste Te la como y te hoquea